Bueno, primero y fundamental, creo que hemos tenido dos años buenos, creo que hemos tenido la posibilidad, juntamente con los concejales que se han ido, que han culminado con su mandato, de trabajar en conjunto, que en principio fue lo que se habló entre todos, me parece que hay algo muy positivo, que es un consejo deliberante que prácticamente se pelea si discuten muy poco, o si discuten en las reuniones de comisión, donde se tiene que discutir realmente, pero bien, bien, como tiene que ser, por lo general siempre se busca sacar las cosas por consenso y en definitiva es lo que se ha terminado haciendo en la mayoría de las cosas que se han sacado, y creo que tendría que ser así, yo lo imaginaba así, a veces miraba por televisión las discusiones, las peleas, y a veces cuesta creer que con toda gente de acá, independientemente del partido político, uno está más identificado con una cosa que con otra, pero cuando se refiere a la ciudad donde uno vive, y el apoyo me parece al intendente que esté de turno, me parece que el apoyo tiene que estar, y creo que en ese aspecto los concejales, independientemente de los partidos, todos han dado su voto de apoyo, porque realmente hay que decir las cosas como son, han dado la posibilidad que el intendente pueda trabajar tranquilo, y el ejecutivo, y así que para este nuevo periodo de dos años, para mí, cuatro para los que se inician en la función, esperamos exactamente lo mismo, creo que la política va a seguir siendo igual, porque hasta ahora las cosas no han cambiado, todo se está hablando en total normalidad, creo que el objetivo de todo es que el ejecutivo siga gobernando como corresponde, independientemente de quien sea el partido político que esté al mando por el momento, así que particularmente contento, porque creo que es lo que uno siente como política, por ahí con muy poco protagonismo en el caso mío, porque siempre lo manifiesto, por ahí uno no es político. Siempre fuiste un apolítico que llegaste más por una cuestión de afecto hacia una persona, que por otra cosa. Sí, en realidad también creo en otra política, no creo en la política que va pasando y sucediendo, valga la redundancia, como tiene que ser, o como tiene que suceder con los momentos, los aportes que uno pueda dar, lo mismo que los otros concejales, no siempre dando la razón, a pesar de que estamos trabajando con el ejecutivo, cuando creemos que las cosas no son como corresponde, le hablamos con el intendente, y el intendente realmente escucha. ¡Gracias!